Televisión Bueno, los muchachos empezaron con el bumper de entrada y salida El programa no se acabó todavía Miren Desde que se empezó a rumurar Sobre la posibilidad de que Guillermo Moreno Iba a ser el candidato a senador del PRM Subieron muchísimas conjeturas Yo siempre dije Bueno, pero ojalá La oposición que ponga a Guillermo Moreno Porque Guillermo Moreno es una persona sin discurso A Guillermo Moreno en todos sus años de ejercicio Solo ha hecho dos cosas En la primera parte Se puso de loco viejo Y trató de someter a la justicia A Joaquín Balaguer Y por supuesto Hubo que sacarlo Porque como se le ocurre a él Que el PLD Y llegó al poder Con el apoyo del partido reformista Va a meter preso Y en aquella época Cuando el PLD era un partidito De 12.000 gente Iba a meter preso A Joaquín Balaguer El verdadero poder político En ese momento A quien realmente todo el mundo le debía A Joaquín Balaguer El que había hecho rico y poderoso A todos los guardias y militares De la República Dominicana Un desazón De una persona que no tiene sentido común Por supuesto Tuvo que sacarlo De ahí Su único trabajo político En todos esos años Ha sido Atacar A Donel Fernández O había sido Entonces Del 20 para acá Se dedicó A atacar A Luis Abinader A acusarlo De corrupto De lavador de activo A acusar A varios De los dirigentes Como el caso de Corimoya Entonces Algunos Albergaron la idea De que con la maquinaria Que se podía Porque él va a atacar Y yo dije en varias ocasiones Por él no está solo Él Él Ha atacado Vamos a ver Qué pasa cuando lo atacan a él Como él recibe Si él tiene Asimilación Yéndonos A largos De los goceadores Él recibe los golpes Y lo Lo asimila Y tira para adelante Miren Miren ahora En la primera oportunidad Donde realmente Un periodista O una periodista Anabel Que ella Mala joven Lo Increpa Adecuadamente Y le hace Las preguntas Difíciles Cómo él Luce Cisagueante Cómo luce Inseguro Porque evidentemente Es Ha Actuado Por lo menos En esta ocasión De manera Incluente Vamos a ver Cómo reacciona Ante la pregunta De la joven De la colega Periodista Usted le sacó A Luis Abinader Los Pandora Papers Y en el 22 Llegando a Nueva York Se lo comió Y dijo que era un tacaño Que no había hecho Absolutamente nada ¿Qué cambió ahora? Que de repente Él es transparente Es honesto Tiene institucionalidad Miren Se cambió de parecer Eso lo han manipulado Esta candidatura No significa Que yo tomé Mi cabeza Y mis convicciones Y mis principios Y lo puse en un lado Ah ¿Te piensas lo mismo todavía? Entonces No, no Yo pienso que Yo pienso En ese momento En esa circunstancia Di esa declaración En diciembre del 22 Entonces Es abundante en promesas Y tacaño En realizaciones Sigue siendo así ¿O cambió? Yo no Fíjese que es una Es una declaración En esa circunstancia Pero que Eso es Esa circunstancia O sea Ya él Pero es que eso No tiene que nada Con todas promesas Y ya no tacaño Es que eso no Eso no tiene nada que ver No, pero era usted Lo diferente en la política Sigue en pie Lo que usted pidió En marzo Del año pasado Del 2023 Que se lo pidió Alfredo Pacheco Investigar a Gori Moya Por estar dentro Del caso Calamarca Su compañerito de boleta Bueno, yo lo que planteé Ah, no, pero usted Me está cambiando Eso salió en el periódico Mirenlo aquí, Guillermo Yo todo lo busqué Y está en el periódico Miren su carita Sí, miren Pero miren Porque es que Yo le voy a repetir Esa canción Le va a salir cara A usted Te voy a repetir Lo que dije Ya A Luis Abinader Los Pandora Papers Y en el 22 Llegando a Nueva York Se lo comió Y dijo que era un tacaño Que no había hecho Absolutamente nada Y se mantuvo Todo ese tiempo Comiéndoselo ¿Qué cambió ahora Que de repente Él es transparente Es honesto Tiene institucionalidad Cuando no hay dinero De por medio Miren Y hacia esos poderes Es que hemos pactado Hemos llegado A este acuerdo electoral Entonces En el 20 Usted sabe que Luis pactó con Leonel ¿Verdad? Sí, sí Eso se ha revelado Hubo acuerdo entre ellos O sea que Al final No se creen políticos No creemos ningún político Porque depende De las elecciones Van cambiando Ahora tú eres mi amiguito Las próximas elecciones Son Que le fue Todos los votos Bien Él dijo Que Guillermo Moreno Tenía que poner Las cuentas claras Con el dinero De Alianza País Ay, sí Y ese bochinche Sí Hasta en el de usted Pero pregúntenselo Pregúntenselo a él No, pero él se molestó No, él dice que usted Que tiene que poner Las cuentas claras Con Alianza País Con el manejo De los fondos Por ejemplo De él y ahí Explíquemelo a mí Venga Mira, mira ¿Cuánto le da las cuentas a usted? Nosotros Ay, el pobre Qué pena me da Mira, hasta pena me da Hasta pena me da Un hombre tan viejo Que lo pongan aquí así Y que se vea tan incoherente Sin saqueante ¿Por qué? Porque usted no explicó No le explicó Horacio Que hace un año Que le hizo esa pregunta Que fue lo que usted hizo Empezamos por ahí Con transparencia y honestidad Usted no le contestó Horacio Y usted que exige tanto Transparencia Honestidad Que la corrupción Que la que se yo ¿Qué? Porque usted no ha explicado Qué ha pasado con el dinero Que para él Usted manejó Ese dinero De una manera extraña Pero usted no le ha explicado No le ha contestado Pero aparte de eso Caramba Yo lo voy a ver a usted Con Gorimoya Levantándome la mano Y haciendo La circuncripción número 3 Lo quiero ver Usted va en una boleta Con personas que usted Acusó de corruptos Pero finalmente Pero finalmente Cuando hablamos del presidente De la república Usted no puede considerar Al presidente de la república Que primero Tal y como le hace La pregunta a la colega Pero que ha cambiado En este año Porque yo no he visto Ningún cambio El presidente sigue Estando igual Y no ha resuelto Ninguna de las preguntas Que usted le hizo No ha contestado Ni con palabras Ni con hechos Ninguna de las preguntas Que usted le hacía Hace un año Pero aparte de eso Usted reconoce ahí Que el presidente Luis Abinader Negoció Con el que para usted Usted Es el corrupto Más grande De la historia De la república dominicana Que es el de Fernández Y como usted negocia Con una persona Que no ha cumplido Con ninguna De sus promesas Que tiene Narcotraficantes En su En sus filas Con dirigentes Que fueron Financiados Por narcotraficantes Y que además Negoció Con el que usted dice Que es el corrupto Más grande De la república dominicana Usted es Un verdadero hipócrita Claro Y por eso Se veía ahí Lleno de vergüenza Que no sabía Cómo contestar Que lo están manipulando Lo mismo Manipularon la información Lo que usted dijo Pero Pero qué leo Lo que pasa Que es el trailer O el anticipo De un programa Que hacen Que creía Que iba solo Pero que hacen Manolo Zuna Y esta muchacha Anabella Entonces Ellos en las redes Para promover El programa Ellos promueven Los segmentos De las preguntas Que ha de responder En el exterior En lo que es El transcurso Del programa Yo le doy Seguimiento mucho A los programas Que ellos hacen Y evidente Mientras antes Había que acudir Al background De los periódicos Y buscar Alguna información En los tiempos De la modernidad Probablemente Para lo que le es difícil A Guillermo Moreno Las declaraciones Recientes Sobre los ataques Al presidente De la república Con el asunto De la Pandora Papers Que por cierto Ahora se encontraba Vinicito Y Vinicito dice Que antes Que él acusar Al presidente Abinader Él debió Defenderlo En ese momento Que no lo hizo Y de verdad Que frente A los De nuestros Que ha estado Acostumbrado Guillermo Moreno De que nadie sirve De que solo él Evidentemente Le están saliendo Las declaraciones Y los ataques Las acusaciones Que él le hacía Muy recientemente Estamos hablando Del 20 21 Y 22 Pero en el afán De ocupar puestos Y lo de José Horacio Hay que recordar Que José Horacio Rodríguez Es diputado Y que la Opción Democrática Y ellos Participaron en conjunto Y cuando Horacio se retira Le pide Que rinda cuenta De los recursos Económicos De los que nadie Se entera Y que solo él maneja Hay otra observación Que le hacen Que él aparece Nada más Cada cuatro años Como candidato Porque en el transcurso Del tiempo No está al lado De las causas populares Bueno Yo solamente Quería poner esto En contexto Esa es una razón Además de que Es una persona Como tocaba decir Que no conecta Que no ha sabido Modernizar Su discurso Que además Es un vago político Porque él tiene El mismo problema Que tiene Benicito Que ahora Benicito Te lo está atacando Ahí Ahora lo está enfrentando Eso te lo decía Pero tiene el mismo Problema de Benicito Que es un vago político ¿En qué sentido? La política No es solamente Hablar en los medios De comunicación Que es un instrumento Importante No es solamente Ahora utilizar Las redes sociales Que es otro Instrumento importante La política También es Grajearse Como hace Omar Fernández Como hace Omar Fernández Por ejemplo Que es un muchachito Que usted Por ejemplo Usted pone el Facebook Lo primero que se encuentra Es con Omar Fernández Tirando Utilizando las redes sociales Pero que se ve Que él está En los barrios Carenciados Escuchando a la juventud Entiende sus necesidades Entiende Su discurso Entiende La forma de pensar Y de actuar De la juventud De ahora Pero además Se acerca Y escucha A la viejita Al viejito Al señor Al colmadero A Yaniquequero Entonces Ese contacto Ese capital Político Ese capital social Que él Ha Contabilizado Es muy difícil Enfrentarlo Y mucho menos Con personas Que Están desfacadas Y que son Vagos políticos Uno Viene Cada cuatro años Viene un año antes Recibe su cuarto No lo gasta Lo que tiene que gastarlo En su partido Y viene un año antes Como siempre A criticar Ahora Estuvo Criticando A Luis Abinader De manera incoherente Y está pagando Por eso Y Y Y Vinicito Que lo que vive Buscando aspectos Por Twitter Y por supuesto Un experto Fraguando Campaña sucia Como la que le montó En estos días A A A Omar Fernández Que le salió mal Y lo que hizo fue que Más bien Lo elevo Lo elevo Entonces No sé La verdad es Que ahora Eh Guillermo Moreno Que haga lo que hace De costumbre Que es Eh Atacar En este caso Ya no 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 Abinader Porque ahora está De su lado Sino que Empiece a atacar A Lionel Y que trate Como ha tratado Como de vincular A las supuestas Cosas negativas Que tiene Lionel Fernández A A Omar Pero que sepa Que también Él Va a tener que contestar Porque parece Que él no tiene Una hoja de servicio Tan acusilada Así es Nos vamos a la pausa Bueno vamos a la pausa Gracias